Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo más de Tomb Raider Y bueno, para comenzar, en el capítulo anterior la trinidad acaba de llegar Dos detrás de cámaras Bueno, no en este mapa, pero en otros mapas estoy yendo a recoger algunas cositas La base de investigación, aquí nos falta solamente un documento Un documento para llegar al 100% Y después, bueno, el planetario, bueno Y el resto de mapas que nos faltan Yo espero completarlo al 100% Aún no lo sé No sé cómo va a terminar todo esto Pero detrás de cámara estoy intentando todo lo posible para llegar al 100% Ahora, discúlpenme si la voz está un poquito En medio mal Estoy medio agripado Por cierto, aquí hicimos en el capítulo ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde salimos? Ah, ahí, ahí Vinimos desde ahí, cruzamos el puente y todo eso Y ya Claro, se nos derrumbó el pequeño puente que teníamos Bueno, pequeño no Era un tremendo puente, la verdad Aquí tenemos algo No, solamente el campo Está por allá arriba Wow, este salto me... Primera muerte del capítulo 21 ¿Cuántas veces tenemos que matar a Lara? La pobre Lara, por Dios santo La pobre Lara, por Dios santo La pobre Lara, por Dios santo No puedo creerlo Pero si te estoy diciendo clava la flecha porque te vas al frente Pinche payasa Y ahora sí Un cuerno para beber No muy común en la cultura bizantina Este parece que vino del oeste, cerca de Kiev Bueno Bonito cuerno, bien decorativo La poné las florecitas Ya sabemos a dónde tenemos que ir Ya sabemos a dónde tenemos que ir Tenemos que ir al frente Vamos chica Vamos chica Vamos Lara Oye, no Trepa, 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 trepa ¡Vamos! 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 Vamos a ponernos de frente la escopeta porque no hay nada por aquí Hay que rajetear No Bueno Nos está dando lío Estamos cerca del final Bueno WTF WTF Oh, no lo puedo creer Le estoy matando a Lara ¿Cuántas veces en este capítulo? ¡Vamos! Trepa Lara, trepa Pinche payasa Listo Un campamento más Bueno, no tenemos habilidades Bueno Acabo de... Bueno Detrás de cámaras Hice un cambio de arma Ahora que me acuerdo Bueno, le puse este porque tiene más daño, la verdad Bueno Y aparte de que... Bueno, esos inmortales están un poquito pelones para poder... Para poder matarlos, la verdad, ¿no? Perdón Vamos, ¡trepa, trepa, 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 trepa! ¡No! 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 ¿Cómo se les ocurre? ¡Wow! ¡Se desprende! ¡No! No tengo ángulo para poder... Vamos rápido antes de... ¡Oh! ¡No! 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 ¡Tenemos problemas ahorita! Se nos derrumba el hielo... ¡No! 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 ¡Trepa! ¡Trepa! ¡Nara! ¡Trepa! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Mamita! ¡Lanza la cuerda! ¡No! ¡No! No puedo creerlo... no, no, no... Oye, ¿pero qué tienes? Por favor, salta Ay, no puedo creerlo Me lo voy a pasar así, por Dios santo Ay, no puedo creerlo Aparte que he muerto varias veces, todavía me jalas del pie Calavera andante Oh, la que nos espera Ana ¡Clara! ¡Abajo! Sofía, ¿dónde estás? Te veo, Lara Haremos todo lo posible para apoyarte Gracias, Sofía Cualquier ayuda es fuerte ¡Ajrollad! ¡Fuera! ¡Adamquense, pues mientras me dejaba! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a rasquetear. Vamos a llevar la escopeta, más seguro. ¡Suscríbete! 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 Ah, no. No, no. No, no. ¡Claro, no! ¡Claro! ¡Claro! Gracias, Sofía. Gran tiro. Bueno. Al menos... Hemos sobrevivido al menos... Vamos a ponernos la escopeta aquí. Porque, por Dios sinto, nos están atacando como... Nosotros somos los corderitos aquí. ¡Wow! No hay campamento después de este punto. Ya no será posible realizar viajes rápidos. No puedo creerlo. Estamos aquí en el final. Esto sí es sorpresa, la verdad. Ahora, díganme ustedes, chicos. ¿Lo terminamos aquí? ¿O lo continuamos en el siguiente capítulo? Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, chicos. Sí. Ahorita mismo voy a volver a grabar otra sesión. Y voy a dejar grabados dos videos. Para subirlos hoy día mismo. Hoy día y mañana. Porque a partir de aquí ya es un punto de no retorno. Eso quiere decir que puede ser el final de Tomb Raider. Bueno, si les ha gustado el video, denle a like. Suscríbanse. Compartan. Que será de gran ayuda para este canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Tomb Raider. Bueno, que me imagino será el último capítulo. Eso creo. ¿No? Y eso es lo desafío. Bueno, los tendré que hacer aparte hasta donde se pueda, ¿no? Porque... Bueno, hasta donde se pueda. Porque aquí ya es el punto de no retorno. Y bueno, chicos. Gracias a todos y Dios los bendiga, la verdad. Chao.